La próxima estación Terminal Indios Verdes Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo Próxima estación Deportivo 18 de Marzo Correspondencia con línea 6 Dirección El Rosario Martín Carrera Próxima estación Poltero Anticipe su descenso Próxima estación La Raza Correspondencia con línea 5 Dirección Panticlan Politécnico Próxima estación Platelolco Anticipe su descenso Próxima estación Guerrero Correspondencia con línea B Dirección Buenavista Ciudad Azteca Próxima estación Hidalgo Correspondencia con línea 2 Dirección Cuatro Caminos Tazqueña Tasqueña Tazqueña Tazqueña Próxima estación Cuatro Anticipe su descenso Tazqueña 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 Próxima estación Valderas Correspondencia con línea 1 Tazqueña Tazqueña Próxima estación Próxima estación Hospital General Anticipe su descenso Próxima estación Centro médico Correspondencia con línea 9 Dirección Pantitlán Tacubaya Próxima estación Etiopía Plaza de la transparencia Anticipe su descenso Próxima estación Eugenio Anticipe su descenso Próxima estación División del Norte Anticipe su descenso Próxima estación Capata Correspondencia con línea 1 Dirección Mixquack Trabuac Próxima estación Coyoacán Anticipe su descenso Próxima estación Vigero Derechos Humanos Anticipe su descenso Próxima estación Miguel Ángel de Querido Anticipe su descenso Próxima estación Corco Pico Anticipe su descenso Próxima estación Universidad Anticipe su descenso